El siguiente programa presenta principios que promueven la buena salud. No es nuestra intención reemplazar el cuidado médico profesional. Las opiniones e ideas expresadas pertenecen a los expositores. Es necesario que los televidentes lleguen a sus propias conclusiones acerca de la información presentada. Bienvenidos nuevamente, apreciados amigos televidentes de 3ABN Latino. Aquí estamos nuevamente con el deseo y el propósito de presentarle un programa que los beneficie y les ayude en su salud. Hoy tenemos un tema interesante, el cual va a ser desarrollado por nuestro invitado especial. Y aquí le presentamos a Luis Cruz. ¿Cómo estás Luis? Muy bien, muy bien. ¿Y tú Mayra? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Sí, te ves muy bien. Ah, gracias. Vamos a hablar hoy sobre un tema un poquito controversial. Los naturópatas se pelean con los oncólogos porque generalmente el oncólogo quiere dar tratamiento convencional y solamente darlo y no introducir ninguna otra sustancia que vaya a interferir. Los naturópatas quieren suministrar muchas cosas naturales para ayudar a la persona a que resista mejor. Siempre hay controversia e inclusive no es solamente entre nosotros, sino que también en los estudios hay controversias. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Así que en los años que llevo practicando, pues he llegado a mis conclusiones personales, que son muy personales y que he visto que mejoran la condición del paciente de cáncer que va a recibir quimioterapia. Muy bien. Y eso es lo que quisiera compartir hoy. Así que el tema de hoy, vamos a decir que le pondremos por título nutrición y la quimioterapia. Sí, vamos a hablar de la nutrición y la quimioterapia. Perfecto, perfecto. Entonces los oncólogos, ¿recomiendan que se lleve un tratamiento natural cuando ya se tiene cáncer o no lo recomiendan? Generalmente no, porque el oncólogo se entrena intensamente y arduamente en el uso de medicina de quimioterapia. Y eso requiere mucho conocimiento y eso toma todo su tiempo. Y por lo tanto, en eso se especializa en ello. Y pues, en la mayor parte tienen miedo de que se introduzca cualquier otra sustancia que vaya a interferir. Y por lo tanto, casi siempre cuando un paciente va a un oncólogo le dice, ¿puedo usar esto natural? Le dicen, no, elimina todas las pastillas, todo lo natural, no se debe usar. Y en realidad lo dicen con razón, porque hay ciertas sustancias que sí pueden acelerar el proceso, empeorar la situación. La persona con cáncer es una persona delicada. No es como las otras condiciones que uno puede dar esto, puede dar lo otro. En el cáncer, si tú tratas de alimentar el cuerpo, tenemos que acordarnos que también el cáncer se aprovecha de esa alimentación. Es cierto, he escuchado. Entonces, si yo le doy un multivitamínico para que se mantenga fuerte, pues el cáncer también se va a aprovechar de ser multivitamínico y lo va a hacer crecer. Inclusive, pioneros en el tratamiento natural de cáncer y también personas en la ciencia han visto que ciertos nutrientes tienden a agravar el cáncer. Como por ejemplo el calcio, generalmente se recomienda calcio para los huesos y cosas así. Pero el calcio se ha notado, según ciertos estudios, puede estimular el crecimiento de un tumor y por lo tanto no recomendamos el calcio. En el caso de la vitamina E, hay que tener cuidado. Hay algunos estudios donde dicen que se beneficia a la persona con la vitamina E, que reduce los efectos secundarios de la quimioterapia. Pero por otro lado, el doctor Max Gerson decía que la vitamina E estimulaba el crecimiento del tumor. Así que es una situación delicada y solamente a través de los años he podido comprobar por investigación que solamente hay dos o tres cositas que un paciente de cáncer puede usar para ayudarse. Y ciertas plantas sin interferir con su oncólogo. Pero como quiera siempre le decimos al paciente consulte con su oncólogo. Y siempre oramos que el oncólogo esté, sabemos que es una persona muy inteligente, muy inteligente y que ellos saben lo que están haciendo. Pero que conozca un poquito más sobre la nutrición y la medicina natural para que pueda poner esas dos medicinas juntas y utilizarlas adecuadamente. Claro que sí. Así que entonces la persona, vamos a decir que ya tiene el cáncer, debería visitar su oncólogo primero y luego tratar de visitar a un especialista en medicina natural como tú, un naturópata, y tratar de armonizar los dos tratamientos. Sí, debe tratar de trabajar juntos. Es la mejor manera. Y por supuesto el oncólogo es el que le va a hacer el diagnóstico y le va a hacer la biopsia y va a hacer todas estas cosas que necesita el paciente para saber su tratamiento adecuado. O sea que no se recomienda que la persona trate de auto, vamos a decir, recetarse. Sí, hay mucha, en la medicina natural es muy sencilla y en muchos aspectos, muchas enfermedades sí se puede hacer eso, pero en el caso del cáncer no lo recomendamos, recomendamos que esté bajo la supervisión de personas que sepan de la situación, de un oncólogo, de un doctor, si es posible un nutricionista o un naturópata que conozca como, o que pueda trabajar con el oncólogo. Sí, porque esto no es una enfermedad, como diríamos un catarro o algo parecido, esto ya es algo serio. Entonces, ¿la quimioterapia tiene algún efecto secundario? Pues sí, siempre el propósito de la quimioterapia es destruir el cáncer por diferentes mecanismos que no podemos entrar ahora. No, claro, no tenemos tiempo. Tenemos que invitar a un oncólogo para que venga a hablar sobre ese punto. Ah, claro que sí. Pero, básicamente, el problema de la quimioterapia es, mejor dicho, lo que hace la quimioterapia es destruir todas las células que se reproducen rápidamente y generalmente el cáncer se reproduce mucho más rápido que las células normales. Pero, también por esa razón, destruye otras células que se reproducen rápido como el cabello, son el cabello, la mucosa del estómago, por eso es que se le cae el cabello, porque va a atacar esas áreas que se reproducen rápido, el cabello crece rápido. Qué interesante. Y, por lo tanto, la quimioterapia ataca eso, también ataca la piel de dentro del estómago, que es la mucosa, y por eso le da náuseas y vómitos, se le va el apetito, etcétera. Sí, 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 sí. Ataca la médula ósea, que es donde produce los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, etcétera, porque esas células se reproducen continuamente y, por lo tanto, se vuelven anémicos, se suprime la médula ósea. Hay diferentes cosas que afectan la quimioterapia. Se ha refinado a través de los años, pero no vamos a entrar en eso porque eso no es mi especialidad. Por lo tanto, vamos a quedarnos con la nutrición. Así mismo es. ¿Y podría la quimioterapia afectar de alguna manera el corazón, dañar el corazón? Sí, seguro. Hay ciertos agentes quimioterapéuticos, como la adriamicina, que puede afectar el músculo cardíaco y dañarlo. Y por esa razón, cuando tomamos en cuenta la caída del cabello, la supresión de la médula ósea, problemas digestivos que ocurren en la quimioterapia, los glóbulos blancos y los glóbulos rojos bajan. Pues cuando tomamos ese cuadro, en todo ese cuadro, tomamos todo ese cuadro, nosotros naturópatas vemos ciertos tratamientos naturales que esa persona puede hacer, que al someterse a la quimioterapia no le ocurren tanto esos efectos secundarios. Ay, qué bien. Pues me alegro de escuchar esto. Y entonces pasaríamos a la siguiente pregunta. ¿Qué hierbas o remedios naturales podemos usar en conjunto con la quimioterapia? Pues lo mejor es lo que he visto a través de los años es que en pacientes de cáncer hay solamente cuatro o cinco nutrientes que ellos pueden usar sin tener problemas. Lo demás debe venir de sus alimentos. Bien. La alimentación y lo que generalmente es que lo ponemos en una terapia de jugos. Le damos el jugo de naranja fresco, todo preparado fresco, tiene que ser orgánico, recién exprimido. Jugo de naranja, un vaso por día para obtener su vitamina C y nutrientes así. Potasio. Exacto. También se le da el jugo de zanahoria y manzana, tres cucharadas, tres zanahorias y una manzana, y se le dan varios vasos de esos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, depende de la condición. Bien. Se trata de darle, eso provee antioxidantes naturales de los alimentos, etcétera, que no van a causar crecimiento del tumor, al contrario. Y entonces se le da jugos verdes, que consisten en diferentes verdes con manzana verde. Diferentes vegetales, brócoli. Inclusive, poniendo a una persona en estos jugos, muchas veces el tumor disminuye, porque crea un ambiente que el tumor no le gusta. Hay muchos factores, metabolismo del tumor. O sea, ese tipo de nutrición sí le ayuda al cáncer. Ese tipo le ayuda, le ayuda, indefinidamente, definitivamente. Pues básicamente lo que hemos visto, inclusive he puesto personas en ayunas haciendo esto por 21 días, tomando esa cantidad de jugos, y siempre después que se hace el examen otra vez, el tumor está más pequeño. Fantástico. Luis Pez, esa información definitivamente va a ayudar muchísimo a nuestros amigos, que esperamos, ¿verdad? No estén pasando por la situación, pero si la están pasando, se pueden beneficiar o algún familiar o amigo. Amigos, pronto regresaremos. Vamos a un pequeño corte. Estamos hablando hoy en Valora y Mejora tu Salud, acerca de la nutrición y la quimioterapia. Cómo los agentes naturales pueden ser beneficiosos. Se puede combinar la quimioterapia con la nutrición natural, ya vimos que sí. Así que no se retiren, prontito estaremos de regreso. Valora y Mejora tu Salud, por tu canal 3ABN Latino. Gracias, amigos, por su paciencia. Aquí estamos de regreso con el tema de hoy, la nutrición y la quimioterapia. Nuestro especialista de hoy, Luis Cruz, nos va a hablar más al respecto. Y en este momento vamos a hablar acerca de algunas hierbas o remedios naturales que son beneficiosos para usarse cuando tenemos cáncer, o también para usarse en conjunto con la quimioterapia. A ver, Luis, ¿algún tratamiento, hierba natural o algo que recomiendes? Sí, pero antes quisiera decir que hay centros que tratan cáncer aquí en Estados Unidos, que combinan la medicina natural y la medicina convencional. Muy bien. Los Cancer Centers of America son uno de ellos, que ellos utilizan diferente, inclusive utilizan un extracto de soya fermentado que tiene una grande cantidad de genisteína, ellos lo utilizan con los pacientes para que no tengan tanta reacción con la quimioterapia, de la quimioterapia. Bien, bien. O sea que no es algo que estamos diciendo nosotros los naturópatas nada más, eso es algo que inclusive hay centros aquí convencionales que están haciendo eso. Muy bien, en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, sí, Cancer Centers of America, inclusive tienen en su staff, ellos tienen naturópatas ahí, médicos naturópatas que le dan el conocimiento necesario para utilizar. Y el adiestramiento necesario y los médicos regulares, por supuesto, todos juntos en el mismo complejo. Exacto, trabajan. Entonces, o sea que sí se puede combinar, hay que simplemente saber con qué y tener cuidado. Claro, sí, por eso le recomendamos a nuestros amigos que siempre vayan a un profesional. Sí. Por lo menos en este caso el cáncer es una enfermedad seria. Sí, exacto. Muy bien, ¿y qué tal? ¿El ajo podría funcionar? Sí, en un estudio hecho en Loma Linda se notó que el ajo reducía, después de 12 semanas de usar cierta cantidad de ajo, el tumor va disminuyendo en tamaño. Qué bien. En ratas experimentales, por supuesto. Sí. Después de 12 semanas, o sea que va gradualmente bajando de tamaño. Qué bien, así que a comer mucho ajo. Seguro, y la cuestión es que al usar cualquier sustancia natural que puede reducir el tamaño o la carga tumoral, va a hacer que sea más efectivo y más fácil, o de extirparse, o más fácil para tratarse de cualquier otra manera. Qué bien. Más efectivamente. Entonces el ginseng también se ha utilizado para, en conjunto con la quimioterapia, para reducir las náuseas y los vómitos que ocurren mucho. Sí, eso es un aspecto muy desagradable. Y también ayuda al sistema inmunológico. Sí, qué bien. Otro tratamiento es el astragalus, es una hierba china, pero también crece aquí en los Estados Unidos. Bien. Y se ha utilizado con la quimioterapia para mantener el sistema inmunológico funcionando bien. Perfecto. Y para que no se suprima la médula ósea y que siga produciendo sus glóbulos blancos. Bien. Y nosotros generalmente damos un extracto de levadura que salta en hierro para mantener los glóbulos rojos altos. Y hemos visto que cuando combinamos todo eso y eliminamos los alimentos que le hacen daño y combinamos estas cosas, y vitamina C también, es una de las vitaminas que sí se pueden usar sin ningún problema. Muy bien, vitamina C. Que sí, inclusive están estudiando, el Instituto de Cáncer en Estados Unidos está estudiándolo, cómo usar la vitamina C en forma intravenosa para el tratamiento de cáncer en conjunto con los demás. Qué bien. Y también en otro programa mencionamos el trébol rojo, Red Clover. No sé si lo acabas de mencionar, pero muy, muy eficaz también, ¿no? Para el tratamiento del cáncer. Sí, se puede incluir porque el trébol rojo va a reducir la circulación. Muy bien. Y como ya mencionaste, el cambio de estilo de vida mejora la calidad del paciente de cáncer. Perfecto. Amigos, gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!